Unas 14.000 temporeras está previsto que lleguen para esta campaña de recogida de la fresa, de la frambuesa, de los arándanos, hasta aquí, hasta la provincia totalmente, ya ha llegado una primera fase y en la segunda, Antonio, ¿cuántas tienes tú aquí? ¿Cuántas esperas? Yo espero que lleguen sobre 77 que me tienen asignado. ¿Qué tienes tú aquí, en las hectáreas? Yo tengo veintitantas hectáreas de fresa, quince de arándanos y tengo diez de frambuesa también. Y han venido ocho personas de momento hasta que haya más trabajo. Bueno, pues vamos a ver precisamente cómo están viviendo las primeras temporeras que ya han llegado hasta aquí, hasta Cartaya, en Huelva, donde nosotros estamos. Ellas las vienen que están aquí, son todas convivientes, viven en esta casa que por cierto nos han bocado un riquísimo para este equipo de España Directo, que se lo agradecemos. Fatija, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo habéis llegado? El primer grupo a la ocho de enero, dos semanas. Dos semanas a la quince de enero viene el grupo segundo. ¿Y hasta cuándo estáis? A la última, a la última de junio. Bueno, pues ya veis que todas han tenido que realizar su prueba PCR negativo y veis que están viviendo aquí como es parte de su casa.